Una niña bonita y coqueta Pero tiene unos perros muy raros que quieren morderme cuando me lo acerco Perro, 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 mocho de la cola Córrete tantito para que se quede sola Perro, 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 negro, 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 pinto Duérmete tantito para darle de besito A la rurru perro, a la rurruya Duérmete mi perro Duérmete me ya Una niña bonita y coqueta me trae como loco de atrás su hueso Pero tiene unos perros muy bravos que quieren morderme cuando me lo acerco Una niña bonita y coqueta me trae como loco de atrás su hueso Pero tiene unos perros muy bravos que quieren morderme cuando me lo acerco Perro, 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 mocho de la cola Córrete tantito para que se quede sola Perro, 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 negro, perro, pinto Duérmete tantito para darle de besito A la rurru perro, 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 pen chico de morro Duérmete mi perro, duérmete me Ya A la rurru perro, a la rurruya Duérmete mi perro, duérmete me ¡Gracias!